La economía hoy tiene dos bloques de impacto, uno externo y uno interno. El externo matizado justamente por el recrudecimiento de las 243 medidas de bloqueo norteamericano, que las cuales no se han movido, por el contrario, tienen hoy una tendencia a su agudización. Por lo tanto, contra esas, lo que más podemos hacer es resistir y tratar de atenuar. Ahora, la cosa está en cómo le metemos a la interna. A la ineficiencia, a la falta de voluntad de insertarse en las políticas aprobadas para dinamizar esa empresa estatal socialista, para perfeccionar el comportamiento del resto de los actores de la economía, para ir a un perfeccionamiento de los ingresos a los trabajadores, para dinamizar la producción agropecuaria y su comercialización. Yo creo que también nosotros tenemos que ir a otros problemas. que lo tenemos internamente. Y yo no me voy a atrever a decir, porque creo que no es el calificativo adecuado. Y cuando se ha escuchado hablar de bloqueo interno, eso suena a un trasfondo contrarrevolucionario, eso se ha manejado precisamente para debilitarnos. Pero no podemos tampoco negar que tenemos ineficiencias, que tenemos errores en la organización, en el control. Usted, el mismo presidente Lazo, nos ha dicho muchas veces, hay que insistir en el control popular. Eso es fundamental. Y tenemos que hacerlo allí, en el barrio, en la comunidad. Tenemos que hacerlo en ese espacio en el que nos desarrollamos y en el que cotidianamente estamos interactuando. Y allí donde la familia vulnerable también se ve muy afectada, donde el pueblo propiamente está sintiendo el problema. Y que quizás muchas veces entonces fue por la televisión que se da una noticia alentadora, desde el punto de vista productivo, pero luego no ve ese aliento, ese consuelo, en el mercado donde va a adquirir un producto determinado. La economía cubana ha sido el centro de los debates de la sesión matutina de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Espere más información sobre la liquidación del presupuesto de 2020, así como la marcha de la tarea ordenamiento. Es lo que puedo informar por ahora. Buenas tardes. Ha sido Lisandra Sesto y un equipo especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.